Les saluda Rudy Álvarez y les informo que tenemos todas nuestras conferencias virtuales grabadas a su disposición. Nos las solicitan por acá, se las enviamos inmediatamente y ustedes nos envían una ofrenda o una donación. Los temas que tenemos, los que usted puede escoger, uno es resiliencia, el poder para levantarse, luchar y crecer. Es una hora de duración. Otra conferencia, mal comienzo, gran final. La otra es, somos cambio. Cambio no es cambio, sino cambio. Otra conferencia, usa el riesgo. La vida es ahora o nunca. Otra conferencia, inquebrantable. El fracaso está de paso. Todas estas conferencias, las que usted desee, nos las solicita por este medio, se las enviamos inmediatamente y usted nos envía una donación o ofrenda y usted se queda con esa conferencia. Muchas gracias y éxitos.